Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 10 de diciembre de 2021. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.1284, es una tendencia que otra vez se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.1265, luego 1.1225, y los mínimos del año que alcanzó el día 24 de noviembre en 1.1185 al alza, 1.1325, 1.1355 y 1.1380 los máximos del día 30 de noviembre, con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas, para lo que queda del día, con un FIBO, que además marca el último movimiento alcista, que tiene apenas por debajo del nivel actual, un 61.8% que ya tocó en el mínimo de la víspera, y el quiebre de ese nivel va a generar una nueva caída de la moneda única en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3196 ante el dólar, una tendencia claramente bajista, el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia, en esa dirección que viene guiando su movimiento desde hace bastante, desde mediados del mes pasado, con soportes en 1.3160, los mínimos del día 8, luego 1.3125 y 1.385, al alza 1.3250, previo paso por esta línea de tendencia, 1.3235, luego 1.3290 y 1.3320, pero los indicadores en todos los casos favorecen una nueva caída de la moneda británica en las próximas horas, que forma una suerte de canal bajista, tal vez con algunos mínimos que exceden esos límites, pero con todo para que siga cayendo la divisa en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.1362, una tendencia que se mantiene lateral con un sesgo alcista, ahora el gráfico de 4 horas, salvo que se produzca un hombro cabeza a hombro, incluso el caso debería caer de 1.1330 en Curri, también en ese caso, los soportes serán 1.13 y 1.1280. Al alza, la zona de 1.1395, 1.1430, nivel que tiene que superar para que el dólar le gane la contienda del centro ante varios días, y 1.1450 con una línea de tendencia bajista, que une los últimos máximos descendentes que se ha formado, con los máximos del día, hasta el momento, en la zona de 1.1370, y cuyo quiebre va a determinar justamente un movimiento favorable al billete ante el yen. Los indicadores favorecen plenamente un movimiento de esta naturaleza, con un movimiento que aceleran esta dirección, en tanto el estocástico de una señal alcista, que ya entra en su zona final. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.2716, ante el dólar y la tendencia que se perfila al alza, en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2740, 1.2770 y 1.28 a la baja, 1.2675 y 1.2635, con una línea de tendencia alcista, que une los últimos mínimos ascendentes, que le da forma a este movimiento, y con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista, tiene por encima del nivel un objetivo en 1.2730, un 50% de la baja, y un 61.8% en 1.2760. No hay que olvidar que el precio dejó entre viernes y lunes pasados, un gap en 1.2845. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, parecen anticipar un movimiento favorable al dólar ante el DUNI en las próximas horas. El dólar peso mexicano cotiza 21.21 pesos ahora, justo con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas, pero con algunos indicios de cambio de dirección, que ahora mismo estamos viendo, una vela que está quebrando esta línea todavía muy débil sin confirmación, si lo logra, 21.13 los mínimos del día 1 de este mes, y 21.29 será en las zonas a tener en cuenta la baja, 20.87, 20.71, 20.55, con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, promoviendo justamente este quiebre de línea de tendencia, y ganancias para el dólar ante el peso. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.7145, y la tendencia que se perfila ligeramente a la alza, en el gráfico de 4 horas no pudo, con el 50% de la baja 0.7367.069.94, y si lo logra esta vez, tendrá objetivos por encima de 0.7180, máximo de la semana, en el 61.8% del 0.725, el 61.8% del movimiento mencionado antes, los soportes 0.7105 y 0.7065, en el caso de una caída de precios, que parece probable, de acuerdo a cómo se está posicionando el euro a la libra, tiene un 38.2% de abajo, en la zona 0.7110, y los indicadores que apuntan justamente a la baja, todavía 5 firmas señales en esa dirección, en los pares cruzados, el euro yen 128.25, tendencia lateral con ligero sesgo alcista, de gráfico de 4 horas con objetivos en 128.45, 128.75 y 129.05 yenes por euro, los máximos de la semana, estamos en la baja, 127.95, 127.60, y 127.40 los mínimos al día, desde este mes, con indicadores que presentan, ligeras señales alcistas, en el corto plazo, pero todavía sin definir ninguna de ellas, por ahora no hay muchas pistas, del comportamiento del par, en cuanto al par libre hasta el minacén, cotiza 149.99, 150, vamos a perdondear por un puntito, con una tendencia lateral, de gráfico de 4 horas, con soportes en 149.75, 149.35 y 148.95, los mínimos del día, desde este mes, al alza, 150.30, 150.75 y 151.10, máximos de la semana, con indicadores que presentan, ligeras señales alcistas, en el corto plazo, pero con muchas reglas, sin cuerpo, van y vienen, y finalmente terminan sin definición, y esto justamente pone en duda, que la libra pueda ganar, de la contienda al yen, en cuanto a las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros, pues Texas cotiza, a 71 dólares con 3 centavos, una tendencia, que se perfila, ligeramente al alza, en el gráfico de 4 horas, con objetivos, en 73.15, los máximos de la semana, y 74.45 a la baja, 69.25, 67.15, 165.250, con indicadores que presentan, señales alcistas, en todos los casos, promoviendo una ganancia adicional, de la materia prima, finalmente nos toca, el oro, la onza de oro, que cotiza en 1771 dólares, con 45 centavos, una tendencia, que se perfila, a la baja, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1761.60, los mínimos, el día 2, de este mes, y 1748.60, la alza 1.782, 1.792, y 1.800 dólares, con indicadores, que presentan señales bajistas, en todos los casos, promoviendo una caída, adicional de la onza, durante las próximas horas, señores, como siempre, tienen todos, una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen fin de semana, nos vemos, el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.